Hola, hola, muy buenas, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Se llevo aquí muy bien con el Imperio Bolivariano en nuestra campaña de... Prácticamente ya está siendo una guerra masiva total. La Unión Soviética está siendo atacada literalmente por todos lados, pero a su vez resiste como un puto jabato. Qué cantidad de muertos que ha tenido ya la Unión Soviética, es exagerado. Entre los míos que yo le hice, más los que están sufriendo ahora, más los que están sufriendo ahora los aliados, que son digno de mención, está siendo una guerra demencial. Pero bueno, nosotros ya hemos conseguido hacer una cabeza de playa en Reino Unido, que como siempre por el norte suele ser un lugar bastante fácil dentro de lo que cabe. Y bueno, pues es el momento de seguir lanzándonos al ataque a reventarles bocas. Mientras tanto, nuestros submarinos parece que se lo han pasado bastante bien. Sí, en la mayoría de ellos están resistiendo bastante bien todo. Eso sí, han pillado algún que otra. Bueno, la Unión de Britania ya ha capitulado, pero me importa entre tres cuartos de mierda y dos, más o menos. Al fin y al cabo, han hecho su trabajo y que ha sido mantener ahí la posición un buen rato y ya lo tenemos nosotros controlado. Así que, gracias Unión de Britania. Prácticamente habéis contribuido a la propia invasión de la isla. Ahora ya estamos moviendo más divisiones para acá, que por cierto, me estoy preguntando qué hacen que no vienen. Ah, según esto dice que socaupan el suministro o qué. No se puede una ruta de acceso válida al destino. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? ¿Me estáis vacilando o qué? Sí, me está vacilando. Bueno, pues nada, vamos a ello. Por cierto, no es buena idea dejar Escapa Flow sin una división. Vaya a ser que me hagan un desembarco por la zona y nos riamos todos. Bueno, pues dice que no hay acceso. ¿Será porque hay una batalla aquí en Ciernes? Que, por cierto, no están luchando a nadie. República de Italia ha tomado un estado. Se ha lesionado Croacia. El partido... Vale, pues nada, ha caído la... Han caído el eje de lo que quedaba de él. Y ahora se ha convertido en la República de Bulgaria. Vale. Y Croacia... Y bueno, Italia se ha quedado con lo que quedaba de Croacia. Otro de las facciones más curiosas que ha visto en esta guerra, la verdad. Fue bastante llamativa porque básicamente eran cuatro gatos pelados. Bueno, pues parece que esos 15 submarinos van a reventarlo todo porque absolutamente ni una de las 20.000 flotas que tengo por aquí parece que esté por la labor de ayudar. No, no está muy por la labor, parece. Se supone que aquí hay flota, pero realmente es mentira. No, aquí no hay nadie. Venga, ya que estás, pues vete a reparar bonito. Anda. Ya que no estás luchando, ni ayudando, ni nada, pues haz algo útil. Nada, están ahí entretenidísimos haciendo chorradas. Bueno, a ver, Costa Oeste, siendo... Recibiendo una invasión de parte de Estados Unidos. Sí, ahora están aquí pesaditos. Aquí vamos a tener un par de invasiones, pero por suerte Estados Unidos ya lo tiene. Igualmente lo tiene crudo para continuar. Este tanque me lo voy a llevar para abajo. Va a ser más útil. Todas estas divisiones que tengo por aquí, en medio de Canadá, a ver si se mueven de una puta vez ya, que es que estoy harto de estas zonas tan kilométricas. Mientras tanto, bueno, estoy moviendo un montón de tropas para allá. A ver, a la cabeza de playa me harán, igualmente, pero... Vale. Los hondureños parece que aguantan bien. Venga, vamos a seguir avanzando por aquí, que necesito Rosted. ¿Y estos han llegado bien? Sí, vale. Lo que no es, estos convoy los han destruido. Gracias, barquitos. Gracias por vuestra cobertura, vuestra ayuda. Sois muy útiles, sin duda. Venga, vamos a tomar Clashbow. Que se han estampado brutalmente. Suerte que aquí tengo un combinado de divisiones de todo tipo. Lo que pasa es que el movimiento es... ...espantosamente lento en esta zona, ¿eh? Espantoso. Yo diría que es de lo peor que he tenido nunca, pero bueno. Los perdí a todos, ¿no? Creo que sí. Sí, he perdido dos divisiones. De las tropas de Honduras. Todo porque esta flota, como tiene la costumbre... Este juego tiene una fea costumbre respecto a las flotas. Que a veces le dices de que cubran algo a unos aliados o lo que sea. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y molesta. No os imagináis hasta qué punto de molesto me resulta ver cómo me derrotan convoys. Que se supone que están cubiertos. Pero realmente no hay nadie trabajando. Nadie está luchando ahí. Entonces molesta que... Bueno, lo que estáis viendo, básicamente. Submarinos que se cargan los convoys como Pedro por su casa y nadie hace nada. Vamos a intentar aumentar el suministro aquí. Según esto tenemos un problema de este. Me pregunto por qué, sinceramente. ¿Por qué tenemos problemas de suministro? Si puede saberse. Control de las próximas flotas... No sé si hay muelles de sobra, ¿no? Tierras altas escocesas... No sé por qué tiene tan poco suministro. No me lo explico. Claro, y aquí entonces... No me lo explico, la verdad. A ver si con Rosted y Rosted o José Liga. Vamos a ver si con esto... Bueno, pues esta zona tiene poco suministro. No me explico por qué, la verdad. Pero bueno, si pueden moverse rápido para acá... Dime que mueven rápido. Pues no, no se mueven rápido. A 1,115 kilómetros. ¿Cómo pueden ir tan lentos? Joder, tío. Se tiran la puta vida para llegar. Fíjate que es que... No sé por qué diantres van tan jodidamente lentos las tropas ahora. Es como cualquier cosa que haga, cualquier esfuerzo... Es infernal. Venga, anda, derrótalos de una vez. Aquí, por ejemplo, el suministro no me lo explico. Tengo un muelle aquí, se supone. O existe un muelle aquí. Y no está destruido. No, está además en perfecto estado. ¿Por qué diantres dice que no tengo suministro? No, no lo explico. ¿Y esto está reparándose o tampoco se está reparando? Mira, ya ten por culo, chicos. Haced lo que os haga las narices. Haced algo. Pero de verdad que el tema del suministro no me lo explico. Y luego, curiosamente, aquí sí que tengo. A ver qué tal va el desembarco que me han hecho. Bueno, pues nada. Por Vancouver ya hay tropas enemigas. No es que sea muy preocupante para mí, exceptuando este lado aquí, que este sí que sí. Aunque no ha sido el lugar más inteligente para atacar, ¿no? Por lo que parece. ¿Qué hacéis atacando a todos ahí? Todos, absolutamente todos. Venga, hombre. Venga, a ver si con suerte... Bueno, estos han podido mover bien ahí. Aquí no hay tutía. Hay 12 divisiones que yo me pregunto cómo pueden estar mal... ¿Este tanque qué coño hace aquí? Ah, claro, que es que se mueve como el culo. Otro que tal baila. Joder, pues qué lo diría, ¿eh? Que son tanques. Madre mía. Qué horrible de velocidades. Ok. Tenemos esto, pero no me preguntes por qué. Porque no me explico el por qué tengo tan poco suministro en esta zona. Control de las próximas fronterizas, menos 5%. Local. No sé. Control de las próximas provincias fronterizas. Pues no sé qué esperan, porque control hay de sobra. Eficacia de la ruta, un 5%. Puede ser eso. Puede ser que es que me hundan casi todos los convoys por la zona. Puede ser. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Así que, bueno, en fin. Pues si no puedo retroceder, avancemos. Venga, avancemos, avancemos. Esto es fácil. Si no... Si no tengo suministro aquí... Mira, aquí curiosamente sí que tengo suministro. Tócate los huevos. Mira. En serio, os voy a matar. Venga, moveos. Me juraría haber dejado además una tropa ahí. Ah, pues no. No la tengo. Bueno, total, para lo que sirven. Además ya tenemos Roshit. Roshit. O como se diga. Venga. Que este defiende aquí. Es más, no. Defiende tu Roshit. O como se diga. Y ya está. A ver si con tu mando de Limburgo y tal. Vale. Ya está. Ya tenemos aquí suministro bien. Vamos a ver si puedo atacar a los británicos aquí. Se nota mucho, eh. La diferencia entre una brigada de estos. Que es que, bueno, es una brigada de mierda. ¿Qué quiere este? Fuerzas expedicionarias. Quiero que hoy nos enviará una división de fuerzas expedicionarias. Sí. ¿Y de qué está hecha esta tropa? ¡Qué majos! ¡Qué monos! Venga, ala. Vamos a defendernos con esto. ¿Por qué no? Venga, anda. Por favor. Acabad con ellos. No es nadie. No es nada, tío. Si la toma de Vancouver... Era una mierda pinchar un palo, básicamente. Aquí lástima que no pueda apoyarme con aviación. No como ellos. Vale. Voy a borrar este plan de batalla. Este otro. Muy bien. Dieciséis divisiones metidas ahí cuando el frente... Joder, en serio. Es para matarlos, de verdad. Venga. Claro, con razón estoy viendo las tonterías que estoy viendo. A ver, por ejemplo, vosotros ya os movéis rápido. Un poquito más, por lo menos. Eso ya es algo positivo. No, tú quédate ahí. Tú avanza por aquí... Y tú, ataca aquí. Vale. Edimburgo está tomada. Todos estos ya se están expandiendo por ahí sin ningún problema. Avanzaré con los tanques. Me encanta el simbolito de los misiles que estoy utilizando para bombardear, pero son súper cutres, la verdad. Son muy cutres, eh. A ver, vamos a tirar... Vamos a aprovechar por aquí para tener un poquito más de apoyo. Aquí ya podremos utilizar todo, ¿no? A ver... Sí, venga, pues... Vamos. Ahora, hemos desbordado una división ahí. Fenomenal. Pues nada, esto ya está casi. Vamos a avanzar a lo loco. Con esto tomaremos Londres, que en parte con facilidad, espero. Bueno, mira, qué mono. Si tienen divisiones y todo, ¿le, amigas? No, no, no. No te vayas ahí, bonito. Que tenéis la mala manía de meteros 27.000 divisiones en un sitio donde no interesa a nadie. Como por ejemplo ahí. Y hay divisiones para eso, en serio. Con todo esto ocupándose, en serio. Por Dios, arregla eso. Es más, fuera de este plan, que si no me van a hacer eso continuamente. Vale. Tenemos ese radar también. Momo Noel. Newcastle tiene que ser tomado ya. Vamos a distraerlos con esto. Vale. A ver si con suerte se distraen un ratito más. No sé si este tanque va a poder rápido tomar esto. No se retiran antes, hijos de puta. Bueno, creo que esos tanques por lo menos no escapan. Vale. Bien. Vale, pues a la hora de matar. Quédate ahí, quédate ahí. Vale. Mata, mata. Y mata mucho. Quieto, quieto ahí. Bien, así. Perfecto. Ala, arrinconados de esto. Ya tenemos otra tropa destruida por aquí. Vosotros ir avanzando, venga. Darle brío. Ala, aniquilados. Fuera. Sin defensas de ningún tipo. Muy bien. Pues ya está. Ya tenemos prácticamente Londres ganada. Creo. Digo, bueno, Inglaterra por lo menos ya le hemos dado un buen palo. Aquí que he perdido un submarino. Bueno, vale, nada relevante por ahora. Aquí hemos ganado ya, ¿no? Muy bien. Ay, pues nada. A ver cómo voy a empañarme para evitar esos desembarcos estadounidenses. Que, por cierto, me parecen de lo más ridículo que he visto en mi puñetera vida. ¿Cómo hace esta gente para tener tanto maniobra aquí? A ver, si yo taco otra vez, ¿qué pasaría? ¿Tienen problemas de...? Hostia, 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 hostia. Rumanía ha capitulado. La República Finlandesa ha capitulado. Aumenta la influencia soviética en Europa. Sí, vale. Vale, han hecho capitular... Parece que la Unión Soviética vuelve otra vez a las suyas. Sí, con 4 millones y están contraatacando. Vale, se nota que mi presencia aquí en Inglaterra está molestando mucho a los ingleses. Vamos a tomar hull a todos, tío. Bueno, esto yo prácticamente va a ser desparrame total. Muy bien. Ala, aniquila divisiones como si no hubiera un mañana, amigo. Digo yo que estos llegarían, supongo. Si no llegan, pues nada, venga, vamos a matar y ya está. Eh, tanque. Vamos a cargarnos el tanque. Muy bien, tanque destruido. Ajá, perfecto. Venga, vamos a seguir avanzando, que esto parece muy fácil. Sí, prácticamente no tienen defensas los británicos. Lo han dejado todo en otros lados, parece. Vamos a capturar Birnigam y ya con esto le hacemos una pequeña bolsa. Hostia, si no tienen nada por aquí. Ah, pues venga, vamos, vamos, avanzamos. ¿Cómo estamos de suministro? Bien. Yo en ningún momento te he ordenado que te vayas. Venga, toma eso. Vale. Eh, pues creo que lo tenemos ahí rodeaditos. Sí, rodeados. Muy bien, pues nada. Vamos hacia Cardiff. Y estos, por Dios, moveos ya de una puñetera vez. Estoy gustando mucho del uso de tanques ahí. Muy bien. Arrinconados y masacrados ya directamente, vamos. Ala, más británicos cabrones muertos. Esto es por lo de antes, eh, amigos. Esto es por la venganza de que nos hayan mechado de los aliados. Realmente, ¿veis? Esto es lo que pasa por traicionarme. Uh, qué mono Londres. Si me lo han dejado ahí a bandeja. Vale, voy a por Dover ahora. Muy bien, pues nada. Tomad a Londres. Uy, qué fácil. Me lo han dejado todo a tiro. Todas sus divisiones estarán ahí en el frente soviético, deduzco. Pero bueno, yo me quedo con el país. Muy bien, parece que la idea de usar muchos submarinos está funcionando, eh. Muy bien, Reino Unido capitulado. Y como era de esperar, los soviéticos se lo quedan todo. Ay, qué coñazo. Venga, pues vamos a... Vamos a recoger las migajas que quedan por aquí y listo. Total. No es nada. Listo. Muy bien, pues nada. Ahora de aquí tenemos unos misiles sin nada. Vamos a darles un tiempo de tregua. Sin hacer nada. Y luego a... A estas aviaciones vamos a ponerlas para acá. Que el siguiente paso va a ser Francia. Uff. Bueno, parece que va bastante bien la cosa. Solo que... Sí, hay que volver a recuperar Reino Unido y toda la pesca. Más que nada es por evitar luego problemas en la retaguardia. Y sobre todo ya hay que traer todo el ejército para acá. Eso sin duda. Cien mil de mano de obra, ¿no? Vale. Pues... Pues, 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 pues... Añadiré un par de divisiones de... De estas. Solo unas pocas. Habrá que arriesgarse mucho a la hora de volver a atacar por el mar. Bueno, vale. La aviación prácticamente la suya no le está sirviendo absolutamente nada. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? A todo el ejército británico. No ha defendido su propia isla y ahora se pone a defender Francia a muerte. Bien. Pues... Bueno. ¿Qué debería hacer? Sinceramente no es una... Ahora mismo los rusos están volviendo otra vez a recuperar bastante terreno. Y además, parece que van a recuperar Berlín otra vez. Los británicos ya con esto les ha derejado en la mierda. Prácticamente no tendrán mano de obra, ¿no? Sí, se han quedado bastante tocados. ¿Irlanda está dentro de los aliados? No. A decir que podría lanzar una invasión aquí. Sí, cosa que voy a hacer, por cierto. Voy a asegurarme de que no tengan nada. Tienen ahí esa isla también que es muy molesta y a veces me han hecho muchas invasiones desde esta isla. Así que vamos a preparar bien la invasión. A ver, de aquí a Liverpool, aquí directamente para evitar el menor número de tiempo en el mar. Y de aquí vamos a sacar cinco para lanzar el desembarco por aquí a aquí. Vale, fenomenal. Estos ya los puedo quitar de aquí. No los he quitado todos. Vale, muy bien. Y el resto, pues nada, vamos a ocupar por ahora Londres y dejar tropas en Dover, en Corsmouth. Evitar sitio donde me puedan hacer arrinconamientos estúpidos. Fenomenal, vale. Pues ya está, joder. Qué de maravilla, tío. Si tomo esa parte de Irlanda, ya por lo menos me ahorro un problema. Ahora bien, ¿qué hacemos con Estados Unidos aquí? Me parece que los muy cabrones resisten. A ver. Sí, ¿eh? La alianza polaco-rumano. Los polacos y romanos han anunciado hoy que serán los compañeros de los unos de los otros. What the fuck, ¿qué cojones? ¿Los romanos te refieren a esos mismos que están en garra y siendo reventados? A ver, si sigo atacando así, ¿pasará algo? O no, es simplemente un desperdicio de tropas. Mucha defensa veo ahí. No es buena idea. Sudamérica. Oh, oh, eso es malo. A ver, ¿dónde intentan invadirme? Sí puede saberse. ¿Dónde están? ¿Uh? Qué estafa. Pensaba que me habían intentado invadir. Vale, mira, una batalla con mis submarinos. Para que veáis lo a diferencia de poder, ¿eh? Unos pocos submarinos, ya he perdido tres. Y ellos han perdido un montonazo de cruceros. Yo sé que solamente estoy usando unas pequeñas flotas. Vamos a sacar más. Veamos. Además que ya aquí ya ni me hacen falta. Vamos a cubrir mi propia zona. Que esto significa que han intentado cosas muy sucias y no me apetece. A ver, la flota bolivariana de tres. Vamos a colocarla ahora a lo largo del Atlántico. Colega, vamos a ver. Hazme caso, ¿eh? Vale, pues no me hagas caso. A ver, ¿ahora? ¿Ya? ¿Qué te pasa, capullo? Ah, que estás trabado en combate. Vale. Pues nada, venga. ¿Ya has terminado? ¿Sí? ¿Feliz? A ver, son tres barcos. Estos. A ver. Ponte en modo cubrir. Ah, sí. Vamos a cubrir todo esto. De submarinos. A ver, Imperio Bolivariano flota dos. Vamos a ponerlo ahora por la zona de Estrecho y demás. Yo creo que por aquí ya... Genial. Ahora, 51 submarinos de este amigo. Pues vamos a coger estos de aquí. Vamos a ponerlo a lo largo de la costa. ¿Cómo ha ido esa batalla final? Parece que ya se ha retirado, ¿no? A ver. No, esa no era. Bueno, no está mal. Un buen destrozo. Muy bien. Vale. Entonces se ha mejor ido parte de la flota estadounidense por aquí. O británica o la que sea. Creo que es de ambos. Lo malo van a ser el mierda de... Hostia, qué bueno. Aquí hay un señor radar, ¿eh? ¡Eh, je, je! Me lleva sus radares. Qué bien. Este, por ejemplo, es de Gran O3. Y da al menos hasta... Bueno, al menos da hasta esa parte de costa. Estima que no puedo mejorarlos yo por mi propia cuenta. Porque están mucho más subidos de lo que yo mismo puedo. ¡Guau! Qué cantidad de radares tiene Gran Bretaña, por Dios. Ahí, ¿qué ha pasado? ¡Uf! Que aquí hay flota. He perdido tres submarinos. ¡Oh! Mala señal eso. Vale, pues... Entonces aquí le voy a dedicar un poco de extra de... ¡Me cago en tu puta madre! Ah, tío. Ya están otra vez. ¿Qué coño estáis haciendo? Ah, coño. Si están ahí bombo atacando a algo. Joder, tío. No voy a dejar ni un momento en paz, ¿eh? Venga. Dejad de atacar esos convoys. Y al final ni los cazáis ni nada. Y lo malo es que ni siquiera me permiten moverme al otro lado. Bueno, ahí sí que he perdido cosas. ¿Qué estáis haciendo? Venga. Joder, ¿en serio? Para ser una retirada sois un poco penosos, ¿eh? Otro desembarco en la costa este ahora. Muy bien. Pues venga. Estos van a defender esa costa. Estos por ahora... En serio, van a ser un poco molestos los estadounidenses hasta entonces. No sé si dejar matar antes a lo que queda de ellos. Dime que os estáis moviendo. No, no os estáis moviendo. Claro, lógico, Javi. ¿Qué estáis haciendo? What the fuck? ¿Qué están haciendo? Oh, mierda. Le he cagado. Joder, cada vez tienen más divisiones ahí metidas. Venga, chicos. Por Dios. No me mosqueáis más. A ver. Yo este lo voy a poner de otro color porque si no, uno se desorienta. Y no sabe ni de qué dientes estábamos poniendo divisiones. Ah, sí. Vale. No hagáis más el gamba, ¿eh? En serio. A ver. Todos vosotros. Para el otro lado de la costa. Que nos invaden con un poco de mierda, pero nos invaden igualmente. Venga. Vamos. Tira. Vale. Por otro lado, ¿qué tal va aquí? Superioridad naval y suficiente en las regiones. Bueno, vale. Lógico. Venga. Vamos a seguir mejorando el tema de las doctrinas. Manadas de lobos. Escapitales de caza. Venga. Crucero pesado. Y en la... Me han hundido toda la flota del imperio boliviano. Vale. Pues vamos a ponerla en este. Sí, me han hundido toda una flota por ahí. Vaya. Me he quedado sin barcos. Bueno. Barcos de arriba. Porque los de submarinos están todos. Vale. Aquí he perdido toda la eficiencia. ¿Por qué? Porque estos idiotas están ahí haciendo el mongolo. Vamos a ver si dejan de hacer el mongolo. Y se ponen a trabajar de una vez. Vale. ¿Cuántas, por cierto, bombas tengo? Vale. ¿Suficientes para poder sacar algo más? Sí. Pues venga. Vamos a sacar aún más submarinos. A tope de submarinos. Eh. El bueno, por favor. Vale. El imperio boliviano flota uno. El resto parece que está bastante tranquilo. No sé si subir un poco más las fábricas. No estoy seguro. Podría. Pero bueno. Creo que con lo que tengo estoy más que sobrado. La verdad es que tengo un huevo. Podría empezar a construir mecanizada de nivel 3 también. Ahora que lo pienso. Y es más. Vamos a poner al máximo posible fábricas de mecanizada. Aunque hasta que el cuerpo reviente, básicamente. Uy, se me va la olla con eso. Y es más. Para, 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 para. Este equipo que no, no puede ni con su alma. Y este, el caucho, eh, hola. Joder. Bueno, vale. Son 150 fábricas. Alguna, alguna potencia dará. Lo que sí que sí. A ver, ¿dónde están mis tanques modernos? Tengo 50 haciéndose. Ah, vale. Tengo suficiente. Pues nada, a ver si con un poco de mecanizada puedo hacer algo más. Venga, vamos a lanzar aquí el desembarco. Nos quitamos lo que queda del territorio holandés. Y listo. ¿Aquí se está librando batalla o qué está pasando? A ver. La costa este me la han invadido, ¿no? Muy malamente la han invadido a todo esto, pero bueno. Es su territorio al fin y al cabo. Tardarán un buen rato llegar los míos, me imagino. Sí, bastante. Vale. Creo que voy a cambiarle de color porque este me está poniendo un poco negro. Venga, vamos a ponerlo así. Así, perfecto. Vale, así se ve claramente, un poquito mejor. A ver los rusos qué tal les va la vida. Bueno, han recuperado bastante terreno. Deben de estar un poco hasta las trancas de armas y de todo. A ver qué tal vamos nosotros de... Nosotros ya tenemos 16 bombas nucleares. El problema es que en ningún momento podré utilizarlas, parece. A ver, porque en París tengo para poder usarlas. Vamos a comprobarlo. Es que la superioridad aérea que tienen es bestial. A ver, ¿este qué es? Puntería naval, ataque terrestre y agilidad. Alas de caza, alas de apoyo. Vamos a aprovechar esto un poco más. Ups, creo que le he dado el botón que no debía. Ah, sí. Vamos a aprovechar las alas de apoyo. Ya que tenemos tantos ases, vamos a usarlos. Vamos a joderles aquí un poco. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Cazas. Vale, pues vamos a juntarlos aquí. Y seguramente tendría más cazas por aquí disponibles, ¿no? Vamos a ver. Hostia, hay tanto que tengo. Pues pongo unos 500, que ya me va a costar 10.000 de mano de obra. Y cazas normales tengo un poco. Vamos a ver, apoyo aéreo, aéreo, aéreo. Cazas. Cazas nivel 3, aquí están. Vamos a poner otros 500. Hay que tener cuidado con la mano de obra. Ataque aéreo 3, velocidad de ataque es máxima, gilio más 5. Y si le pongo en este es... Vale. Ah, vale, vale. No, 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 no. Ya está, listo. Muy bien, más ases aéreos por aquí. Ah, mira, controlamos París aquí, ¿no? Pues venga, vamos a tirar bombitas nucleares. Que disfruten mucho. ¡Hala, enjoy! El bombardeo prácticamente no sirve de nada. Bombardeo atómico sobre París. La verdad es que ya están muy jodidos los franceses también en ese tema, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el desembarco? De puta madre. Venga, pues ahora vamos a reventarle la boca a estos capullos. Y aquí también ha sido un éxito. Vale, pues tenemos que ir empezando a preparar la invasión. Solo que con qué, porque tenemos muy poca cosa que poder utilizar. Vale, aquí ya se han puesto un poco más serios. Ya han traído más tropas. A ver si... Llego a tiempo. Los desembarcos van a ser una molestia, realmente. Si pudiera... Yo que sé. Canadá... Alaska es otro sitio que va a ser un grano en el culo. Permanente. Vamos a dejar aquí pocas divisiones. Si pudiera hacer que se rindieran ya los aliados, al menos ellos. Porque claro, ellos quedan... Quedan todos, tío. Joder. Queda la República Itálica, de Italia... Bueno, no, no tantos, ¿no? A ver. Clasificalos por importantes. Participantes... Sí, pero ponme a los buenos, ¿no? A ver. Comitén... Ya he perdido... Vale, pero no me deja claro... A ver. República Popular de la India, también tengo que hacerla caer. Joder, tío. En serio, tengo que irme hasta la India. Francia y Alemania Occidental. Quedan bastantes enemigos, pero bueno. Lo malo es que todo territorio que ocupe yo, se lo va a quedar a la Unión Soviética, tontamente. Pero bueno. Vale, aquí ya... Les arrasamos sin ninguna piedad. Al final, tanta tontería de estos tíos, les va a salir caro. Pero bueno. Muy bien. Ala. Aniquilados por aquí. ¿Y qué tal el control naval? Perfecto. ¿Y qué tal por aquí? ¿Seguimos tirándole bombitas nucleares? Pues venga. ¿Cuántas tenemos? 10. Pues venga, 10. Vamos aquí. Le tiro otra aquí en Brest. A ver si a esto afecta en algo. Ok. Yo no noto que pase nada por tirar bombas nucleares, eh. La verdad. Me tienen un poco... Este juego me tiene muy decepcionado con ese tema. A ver, pues vamos a ver. Vamos a atacar aquí ahora. No me jodes porque tengo que renovar el sitio donde tirar bombas nucleares. Pero no sé, tirar 10 bombas nucleares a un país, yo creo que es bastante bruto, ¿no? A ver, vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a hacer esto, por ejemplo. ¿Qué efecto tiene? Ah, bueno. Si lo de Spoxo, mejor. Nulo. Supongo que lo bueno, sobre todo lo que hace es destruir fábricas. Pero vamos, que para eso ya puedo hacerlo yo solito, ¿sabes? Ay, joder. Y aquí... ¿Cómo coño pueden tener tantas divisiones metidas aquí? Yo es algo que no me explico. Oh, encima lo malo es que encima se han colocado mal estos. Ah, genial. Bueno, pues nada. Ya tocará volver a luchar por Alaska. Estos están ahí arrinconados, sin suministro, ¿no? Sí. Muy bien, venga. Seguir atacando en Charleston y... Hala, matémoslos de una vez, que me tienen harto. Hala. Otros estadounidenses muertos. Oh, mira. Aquí tienen una flota. Aquí tienen una señora flota. Vale, pues... Habría que hacerles una visita a esa señora flota. Aquí tenemos 42, que por cierto están luchando, parece. ¿Contra qué? Contra un convoy de mierda. Vale. Ojo de macho, en serio. 37 submarinos para cargarse unos 6 convoyes. Luego dicen, ¿eh? Abusones de mierda. Vamos a ir preparando un desembarco hacia Francia. A ver, vamos a preparar aquí estas tropas aquí. Lo suyo es que... Bueno, a ver qué tal. Porque probablemente tenga bastantes dificultades para ganar. Por ahora. Por ahora, creo. No, vamos. A ver, Javier, haz cosas más coherentes. Si tienes un barco por aquí, pues ponle ahí, por ahí. A ver, estos van a mudarse hacia allá, ¿no? Vale. Incluso, estas divisiones... Voy a poner el desembarco aquí, a Brest. No serán demasiados, creo. Igualmente me vendría bien tener refuerzos. A ver... Sí, porque es que no tengo nada de refuerzos. Esto es por aquí. Muy bien, esto es por acá. A ver si podemos hacer más desembarcos. Por lo menos no tienen aquí fortalezas costeras. Pero bueno. Vamos a ver si con esto... Colocaos todos de una vez. Anda. Y los tanques, los tanques. Me había olvidado de los tanques. Los tanques también voy a mandarlos al desembarco. Solo que tendrían que ser... Pues mira. Vamos a mandarlos desde aquí. Váselo mejor. Bueno, más o menos. A ver, ¿qué os estáis entreteniendo con los submarinos estos de mierda? De verdad. Parad ya de los convoys. Estoy harto de que ataques convoys. A ver. Vosotros. A cubrir esto. Tú, vete a defender esta costa. Que requiere enormemente... Madre mía. ¿Está aquí toda la flota estadounidense o qué? O gran parte de ella. Bueno, a ver aquí. ¿Qué está haciendo ese? ¿Está huyendo? Vale. Bueno, pues ahí están aniquilados. Fenomenal. Y ahora, ¿todo esto se van a ir? ¿Que te juegas a...? Sí, lo sabía. Se me van. ¡Oh, mierda! Ya se me vuelve el ratón tonto. A ver. Ya se están yendo ahí a buscar camusinos, ¿no? ¡Me cago en la leche! Dios, venga. Deja de hacer idiota. A ver. Ahora, ya. No sé por qué se pone a hacer el juego una hipersensibilidad. Venga, a ver. Que ya sé que estáis... ¿A dónde estáis yendo, amigos? Y sé que queréis volver otra vez al otro lado. Pero no. Es más. Es que debería de llevarlos estos al otro puto lado del país. Aquí al final, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Resisto? Bien. Aquí tienen una cantidad de tropas, tío. Que es que es exagerada, ¿eh? Lo malo es cómo resisten. Y aquí sí que resisten sin ningún problema. Claro, la puñetera montaña. Buah, va. Es que no, 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 no. Aquí, por mucho que lo intente, no voy a conseguir nada. Me desgasto yo antes que nadie. Anda, mira. Buenaventura. Buenaventura, un crucero pesado. Hola. Tienes... Ah, mira. Sí, perdí todos los almirantes y todo por el camino. Bueno, a ver si podemos cazar esa flota estadounidense. También hay que cubrir esa costa, si pudiera. Aunque bueno, la prioridad ahora es Francia. Bueno, es un momento bastante molesto por el juego, normalmente, ¿eh? Cuando llegamos a estas alturas de partida, en la que... Luego más, luchar a la Unión Soviética. Que, por cierto, está volviendo otra vez a ganar terreno. Qué sangrías están montando, ¿no? A ver cuántas llevan ya en esta guerra, a ver. 24 millones de bajas. 26 millones de bajas. Bueno, bien. Qué bien, ¿no? Y nosotros llevamos... No, yo no llevo tantas, realmente. A ver. Yo llevo... Bueno, casi ellos llevan un millón. Y yo llevo 126.000 hombres. Que para mí es bastante. Lo que necesito es aquí un refuerzo, eso sin duda. Haremos una cosilla. Yo creo que va a ser lo más conveniente. Me jode tener que hacerlo, pero... Vamos a cambiar a estos tíos de aquí. Así, vale. Veamos. Vosotros vais a hacer una división nueva. Sí, va a ser una división completamente nueva. Venga. De contención total. Tengo para ponerme un general nuevo. Pues nada. Vamos a ponernos a Manuel Toro. Precabido. Bueno, vale. No importa lo que seas, pero... Tú te vas a quedar aquí. Tal cual. Y estas cinco divisiones que he quitado... Se las voy a coger del rojo. De Hilarion Obregoso. Que no es mal general tampoco. Pero este es infinitamente mejor. Gustavo Rojas Pinilla es muy bueno. Y a este tío lo voy a mandar ya de una vez hacia aquí. Si las cosas van bien... Y no pierdo demasiados soldados por el camino... Ah, mira. Una batalla naval de submarinos míos... Contra toda la pedazo flota de este cabronazo. Bueno, parece que he perdido 14 submarinos... 17... Pero el daño que le estoy haciendo a él es también demencial. Aunque también he perdido a todos los submarinos. Vale, pues voy a tener que mandar más. No puedo permitirme perder eso. Que además estoy mandando ahí flota. Dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo. Sí, está luchando, ¿verdad? ¿Distrayéndose con qué? Nada. Pues sí, he perdido esos submarinos. Definitivamente. Aunque a él le he dejado muy tocado. Sí, sí, sí. Esto ha sido una batalla dolorosa. El mar de los sargazos... Hostia, pues es mal momento, ¿eh? Porque estoy mandando encima a estos gilip... ¡Lo sabía! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Dios, cómo odio el mar a veces! ¡Vamos, coño! ¡Muévete! ¡Hostia! Nada, sois gilipollas. Definitivamente sois gilipollas. Y sobre todo... Vosotros, sobre todo los que más. Que además, joder, que si tardan para desencarnarse de una batalla... ...que ni siquiera vale para nada. No, no van a cubrir esos convoys. Me los van a destruir, seguro. ¡Ay, joder, tío! ¡Venga! ¡Hostia! Subnormales. Vale, vamos a ver. Tengo crucero pesado a tope. Submarinos... Debería hacer algún acorazado. ¿Quién sabe? ¿Pero con qué de recursos? Pero bueno, venga. Vamos a empezar a investigar para un acorazado. Mira, el submarino nivel 4 ya lo tenemos. Algo es algo. Muy bien. Pues nada, vamos a poner ahora un crucero ligero. Oh, no, 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 quieto. Vamos a mejorar esto mejor. Ya lo mejoraré. Cuando tenga un portaaviones lo haré. ¿Por qué te retiras? Que no es para tanto, hombre. Bueno, está claro que necesito ir allí, pero... Si mis queridos submarinos dejan de hacerles un normal, a lo mejor puede. ¿Quién sabe? A lo mejor. Están empezando a enfadar verlos ahí perdiendo el tiempo, pero bueno. Venga, destructor nivel 4. Venga, submarinos. Vamos a mejorarlos. Nivel máximo. Mayor invi. A ver si podemos hacer que la visibilidad se reduzca al máximo posible. No, no puedo ponerlo al máximo, pero bueno. Reduce un poco más su velocidad, que no me importa. A cambio... Perdón. Se ven bastante menos y a cambio, bueno, la velocidad máxima se reduce, pero está bien. Ya los potenciaré cuando tenga nivel de experiencia de esto. ¿Qué estáis haciendo? Nada, venga. ¿Por qué dice nada? ¿La siguiente tanda nunca? ¿Por qué? El cromo. El cromo. Me cago en el puto cromo. Venga, vamos a reducir esto. ¿Ya? ¿Más feliz? Venga. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado escapar, zafarse de eso. Venga, hombre. Necesito cubrir esto. Definitivamente esa flota me va a tocar mucho los huevos. Tienen ahí... Tienen ahí... Ya por lo menos les parece que la flota está muy bien en su mayor gloria. O al menos gran parte de ella. A ver. ¿Cuánto le quedan? Entre 72 a 89 barcos. Pues yo me pregunto dónde diría antes los gusta guardando. ¿Y mis submarinos están haciendo algo útil por el camino o siguen haciendo el mongolo? A ver... No, hasta que lleguen tela. Igual se reparen en algunos terrenos de aquí. Espérate. Igual aquí sí que les puedo sacar yo de ahí un aprieto. No llegará a tiempo, pero bueno. Igual más bombarderos navales no me vendrían mal. A ver... Tengo más bombarderos navales. Debería detenerlos. Porque para eso los investigué. Solo que no los veo. Contra tanta mierda que tenemos aquí. Como para ver algo. Cohetes... Cohetes de reacción. Transporte estratégico, estratégico. Táctico... Pues no tengo ni idea de dónde están. Los con bombarderos de... Nada, tendré que utilizar los apoyos cercanos. No es que los quería usar, pero... Además es que, joder, tampoco tengo yo mucha mano de obra que poder permitirme. Ahora mismo, pero bueno. Me los han terminado hundiendo, ¿verdad? A todos, sí. Pues nada, una división menos que perder. Una división menos. Venga, vamos a llevar otra. Joder, macho, es increíble que siempre me terminen tocando los cojones por el mar. Siempre igual, ¿eh? Siempre me tocan las narices con el mar. El mar es que es un grano en el culo contra los aliados siempre. Ese destructor es un motivado de la hostia, por cierto. Ahí, venga, contra una acorazada. Y luego se echan para atrás. Me cago en su puta madre. Bueno, vamos a ver. Se fabrican uno al día a pesar de poner 150 fábricas. Claro que también la capacidad de producción es escasa. Ajá, vale. Ahora aquí ya no tengo nada para cubrirme durante un tiempo. Hay cosas por aquí, aparte de... Sí, hay aviación enemiga. Pues vamos a aprovecharnos... Bueno, vamos a utilizar estos de aquí para cubrir el maldito canal. Sí, vamos a mandar estos por aquí. A estos los vamos a mandar ahora a bombardear... ¿Qué tal va Alemania todo esto? Bueno, resiste. Vamos a seguir bombardeando tranquilamente Francia. A ver qué tal. Espero que sobrevivan más tropas por aquí, porque vamos. Ah, mira, parece que ya va a haber otro combate grande. Esta vez tengo apoyo aéreo. Pero voy a mandar más. Es más, voy a mandarlo todo. Ok, vamos a ver qué tal. Bueno, él no tiene cazas prácticamente, así que... Los destructores suyos serán los que más daño me causen, seguramente. A ver si con suerte le puedo causar suficientes bajas. No me importará perder bastantes submarinos. Total, los fabrico como churros, pero... No sé qué cojones hacen distrayéndose con los destructores. Guau, chaval, en serio. ¿Todo eso tienen todavía? Uh, esta batalla está perdidísima. Se han destruido... Bueno, se han distraído con los destructores como idiotas. Pues he perdido un huevo, eh. Sí, 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 sí. La flota estadounidense me ha ganado. Me ha ganado y además brutalmente. Lo bueno es que, bueno... En fin. Esto ha sido una pelea estúpida, la verdad. Me han derrotado un montonazo de aviones. Tío, de submarinos. Joder. Vamos a centraros un poco más en esto entonces. A ver. Total, este es una puta mierda. Vamos a quitarlo de aquí y ya está. Ala. Sudamérica septentrional. Un intento de desembarco. Vale. Bueno, nada del otro mundo. ¿Cómo va el tema de las reparaciones? Bueno, mejorando. Pues ahí sí que me ha dolido eso, eh. Todo hay que decirlo. Eso ha dolido. Y estos... Vamos a colocarlos aquí para preparar el desembarco. Bueno, eso es una mierda de desembarco que me han hecho. Aunque justamente que tenga una brigada del ejército de mierda ahí también tiene mérito. ¿En serio? Ah, no, 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 no. Esta es otra flota. Vale, vale, vale. Por cierto, esta flota no tiene comandante. Pues venga. A ver, están centrándose en la flota 1, la inmensa mayoría. Convoys tengo... Ahí, ahí. ¿Cuántos convoys me quedan? Dos mil y pico. ¿Y por qué dice que tengo mil? Ah, vale. Restos sin usar, vale. Joder, es que es un desastre el alma. Esta última batalla me ha dolido, además. Derrota en el canal de la mancha. ¿Qué pasa aquí? Un submarino a cambio de un boom. ¿Y eso qué es? ¿Ha perdido más soldaditos por el camino? No, parece que no. Aunque tampoco han llegado todos. Además, sí también vaya mierda de camino que se están tomando los amigos. Pero bueno. Bueno. Pues nada, me han hundido un montonazo de submarinos. Y se están entreteniendo ahí con convoys. Bueno. Joder, pues sí que me han hecho destrozos, ¿eh? Eso es un montonazo de bajas, ¿eh? Que me han hecho a lo tonto. A ver. Si al principio serían muy fáciles que no los detecten. Pero claro, con la cantidad de destructores que también tiene este joputa. Los destructores destrozan a los submarinos con mucha facilidad. Va a ser eso. Si tuviera, a lo mejor... Vale, pues vamos a hacer un cambio de estrategia. A ver, vamos a poner más... A ver, que esto a este vuelve loco. Vamos a poner un destructor de nivel 5 ahora. Digo, de nivel 4. Cuando termine ese. Es que además es que se hacen como churros. Es que es la ventaja, pero... Más destructores, quizás. Y aún así los destructores tampoco servirán de mucho. Pero bueno. Contra acorazados, lo bueno es los submarinos. Siempre y cuando lleguen. Pero se han entretenido con la batalla con los destructores. Yo creo que ese ha sido el problema. Que 8 destructores se han quedado ahí entreteniendo a los submarinos. Y el resto de acorazados se ha cargado a la flota. Si estuvieran solo los acorazados, créeme que los reviento vivos. Pero bueno. Otro intento de desembarco de Estados Unidos. Patético. Lo va a variar. Pero bueno. Es un coñazo porque significa que aquí tienen control de naval completo. ¿Cómo les va aquí, chicos? A ver. Estado. Aquí, perdón. Estado de Japón. Acabo de leer ahí. Sí, Estado de Japón. Vale. Genial. Por cierto, Japón va súper lento. Y el Reino Unido por aquí... Bueno, va avanzando. Algo. Madre mía. Esta es una guerra casi interminable. Ay, solo me queda Alemania. Venga, Alemania, Italia y Francia. Y la India. Y la madre que los parió. En fin. Tengo para desembarcar... No. ¿Qué tenemos aquí? Para que tengamos tan poco control. Trece barcos. Mira qué majo. Si son ellos ahora los que desembarcan a mí y todo. Qué monos. Qué monos los tíos. Me intentan desembarcar ellos a mí ahora. Cinco de infantería que me han traído. Qué monos. Bueno. Ahí hay un combate que no creo que ganen. La República Popular de Irán ha capitulado. Uh. Bueno, vale. Un capunista menos. Están avanzándoles por ahí casi sin piedad a los rusos. Pero bueno. Comparado con otras situaciones que han tenido. Estoy ya hasta las narices de ese sonidito. A ver si podemos hacer algo con la flota, tío. Mira, 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 mira. Los australianos están intentando invadirme por todos lados. Suerte que he sido consciente de que aquí es donde tenía que centrar sobre todo mi mayor defensa. Estados Unidos dentro de lo que cabe, bueno, la puedo perder y la puedo recuperar. Pero esa parte es muy peligrosa. Joder. Yo creo que se están pasando un poco, ¿no? No sé qué están haciendo. Ah, me estoy equivocando en general. A ver. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo este tío? Si puede saberse. Espero que aquí no haya tocado nada. A ver. No, siguen todos ahí. Ay, qué monos. Se me han invadido y todo. Lo han conseguido. Han atacado una costa de mierda. Bueno, no pasa nada. No tiene suministro. No. Aquí sí que pueden ganar. Creo. Sí, sí. Ahí sí que pueden ganar. Ah, pues nada. Mandar refuerzos. Que parece que estos soldados que me trajo el salvador no es que sean muy allá. Venga, vamos a aniquilar estos por aquí sin problema alguno. Joder, cómo detesto a las flotas, os lo juro. Bueno, ahora qué gracia me hace. Ahora están matando franceses, la verdad. Muy bien. Ala. Aniquiladillos. Bien muertos, matados. Y ala, fuera. Adiós e intento de desembarco de esta gentuza. Voy a ver si puedo seguir tirando cohetes. A ver, 200, 200. Aunque esto ya es un poco innecesario, pero bueno. A ver, me falta otra más de cohetes. Aquí está. Realmente no llego tan lejos como pensaba. Bueno, a ver, llegar llego. Al menos a Francia. Voy a bombardearla brutalmente. Ah, sí. Muy bien. A sus fábricas. A su aviación. Y a sus puertos. No, a sus puertos no. A sus astilleros navales. Vale, muy bien. Ala. Rechazado el ataque australiano. Bueno, afortunadamente no ha sido para tanto. Por cierto, aquí tengo una duda. ¿Por qué tengo controlando esta...? Ah, pero eso es importante para algo. No, no lo era. Vale. Bueno, pues nada. A ver si ya nos dejará un momentito de paz. Controlo ya esta zona, pero se han ido del otro lado. Vaya. Venga. Va a ser muy pesado esto del desembarco, pero bueno. Vamos allá. Creo que superior naval es suficiente en todo el Golfo de Vizcaya. Ah, mierda. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Estás contento? Venga, al ataque. No es verdad, que Brest necesita el Golfo de Vizcaya. Vamos a ver qué tal sale el desembarco. A ver, creo que esta de Cherburgo va a ser una zona un poquito... ¿Cómo decirlo? Durilla. Podría decirse. Vamos a ver. Es un general entero. A ver qué tal. Creo que ya ha perdido soldados por el camino. Vale, muy bien. Hemos tomado... Uh, ¿y qué te juegas aquí esta parísola? Venga, vamos hacia allá. Muy bien. Le abre. Ha sido tomada. Bien. Vamos a seguir avanzando. A ver qué tal en Brest. No tienen tropas. Fenomenal. Sudamérica se está en triunal. El otro desembarco. ¿Dónde? ¿Por qué? Australianos. Pero bueno, ¿qué os pasa ahora a vosotros? ¿Qué tenéis a mí? Menuda obsesión. Vale. Parece que sin problema para vencer por aquí. Vamos a atacar por aquí y no les dejamos de entregua. Muy bien. Lo hemos conseguido. Incluso mejor de lo que pensaba, ¿eh? Sinceramente. Vale. Aquí parece que no hay enemigos a la costa. París ya está a punto de caramelo. Vamos a seguir avanzando por aquí. ¿Cómo le queda a Francia? No creo que no mucho, ¿no? Porque esta gente se rinde con facilidad. Bueno. A ver si con la toma de París. Franceses tenían que ser al fin y al cabo. Vale. Bueno. Pues vamos a ver si puedo reorganizar a todos estos. Vale. Por aquí sin problema por ahora. Vamos a atacar ahí. Aquí me han pillado embragas, ¿no? Sí. Me han pillado. Dios. Yo les mato. Yo os mato muy fuerte. Venga. Haced algo. Haced algo pero bien. ¿Sabéis? No. Que encima son los tanques medios. Yo creo que son los tanques poderosos. Pues no tienen la intención, parece. Bueno. Venga. Avancemos como locos. Que yo creo que esto ya está. Met. En serio. Me dicen que tome met. Además es que justo, 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 la flota que menos deseaba que pasara esto, la verdad. No creo que llegue, pero venga. Justo, ¿eh? Además los convoys de los tanques medios ahí. De los tanques... De los mejores tanques que tenía. De puta madre, chico. Vale. Venga. A recuperar. A ver si puedo pillar París otra vez. Bueno, al menos defenderlo. No quiero mandar más cosas, ¿eh? Por mar todavía, no. Vale. Los convoys parece que no están... Sí, sí que están sufriendo los convoys. Y aquí estos, bueno, pues se están entreteniendo con la puta mierda de siempre. Vale, un convoy caído. Ay, Dios. Y aquí me están otra vez desembarcando. Ahora los japoneses. Claro, aprovechan una brigada de estas. Que no tienen nada. Y es que estas brigadas son de mierda, la verdad. Ahora los japoneses me inmediatamente, tío. Es increíble. Mira, hablando de japoneses. Aquí también hay. De todas maneras, yo he tirado como 500 aviones y solo han llegado esto. Me parece rarísimo. Vale. Bueno, los franceses por lo menos sí que se están poniendo un poco a la defensiva. Aquí está Estados Unidos también. Venga, vamos a mandar al cuerpo este. Creo que esto es necesario y... Pero vamos, es urgentísimo que yo lo lleve. Venga. Vamos. Por lo menos está esa flota entretenida. A lo mejor puede que haya una posibilidad de que no los hundan a todos. Está claro que a esos convoys ya los tengo perdidísimos. Cosa que me jode que no veas porque esos convoys sí que eran duros. Es que, joder, tío. Justo donde estaban los tanques modernos. Anda, que ya me jode, ¿eh? Ya me jodería a mí. A ver, ¿dónde está el intento de Brasil? Vale. Esta es una división de mierda también, esta, ¿no? Sí, otra división de mierda. Contra marines, prácticamente. Vale, pues nada. ¿Lo consiguieron? No, creo que me los han hundido, ¿verdad? A ver... No, no, no. Han salido vivos, parece. Pues muy poco, pero han salido vivos. Muy bien. Venga, vamos a tomar Lieja rápidamente. Encima ahí me queda arrinconada estúpidamente. A ver si... ¿Qué estáis haciendo ahí? Si puedes, a ver si qué estáis haciendo ahí. Atacando a una tropa más dura que tú. Vale. Lo malo de estar utilizando un ejército de estos prestados es lo que ves. Es por esto que no me gusta mucho utilizar ejércitos de otros. Porque luego encuentras que es una plantilla de mierda y que no te sirve prácticamente para nada. No lucha, no saben luchar. Venga, a ver si con Lieja tomada... ¡Ay, mierda! Le pillaron. Venga, pues... Bueno, por fin llegan los refuerzos. Solo que, bueno, aún quedan bastantes por el camino. Algo les está posicionando. Un combo interceptado. Vaya. Algo perderán por el camino de... Equipo por lo menos. Parte de la mano de obra, quizá. Vale. Vamos a Namur ahora. Bueno, Bélgica capituló y esto ha hecho que los tropas de los británicos aquí sean... Estén un poquito más jodidas. A ver si con un poco de suerte... Un poquito más de organización, también. Que hemos vuelto a perder París. Qué guerra más pesada, os lo juro. Yo creo que es lo peor. Cuando juegas contra los aliados, es que es lo peor. Es pesadísimo. Continuamente estar ahí recibiendo asaltos por todos lados. De invasiones. Es molestias. La flota es un coñazo, de verdad. Nunca luchéis contra alguien en flota. Es... Que lo peor. Y más con los aliados. Que es que los aliados es que son más cansinos posibles. Vale, a ver. Vamos a ver si les puedo dar una caza ahí. Vale, esta tropa por lo menos no se va a quedar arrinconada. ¿O sí? Vale, no. A ver, me están invadiendo la costa este. Otra vez, ¿no? Japoneses. Sí, me invadieron la costa este. América Central. Y intentan también Brasil. Que lo han conseguido. Aunque bueno, esa zona en concreto es una puta mierda. Pero bueno. Y también Sudamérica Sertentrional. Joder, están con ganas de invadirme, ¿eh? Joder, qué pesados. A ver, vosotros. Oye, un momento. Vosotros seguís ahí, ¿verdad? Madre, 32 divisiones metidas ahí. ¿Pero cómo dientes pueden soportar eso? A ver, y si yo ataco aquí, ¿qué pasa? Bueno, da igual. Si es un sitio donde tienen muelle, no... Pueden estar ahí infinitamente. Bueno, vamos a mandar algo aquí. Porque estos tíos... Tienen intención de irme por aquí. Vamos. Uf, qué pesado está siendo esto. Vale. ¿Qué hacen 26 divisiones metidas en un único sitio? Pero... ¿Qué se han descentrado? Joder, tío. ¿Qué cojones estáis haciendo 26 divisiones ahí metidas a piñas en un mismo lugar? Por Dios. Toma, París y ya vete a tomar por culo, joder. Estoy aquí luchando a duras penas. ¿Estos están arrinconados o... ¿O no se les consideran arrinconados? No sabría decirte. Claramente no. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Francia septentrional. Es decir, me están invadiendo por la... ¿Me están haciendo un desembarco por la zona donde he venido? Sí, lo están haciendo. ¡Qué huevos! Vale, vamos hacia Gachelda. Mis tanques que vayan por aquí, por favor. El resto, a ver qué tal les va. Les deseo lo mejor. Venga, avanzad, por favor. Qué despropósito de batalla que está siendo esto, la verdad. Nada más un caos de la hostia. Lieja todavía no consigo mantenerla. A ver si... Bueno, por lo menos la invasión ha salido bien, dentro de lo que cabe. Pero, joder, qué caos. Vamos hacia Burdeos. Metz. ¿En serio que tengo que ir hasta Metz? Para vencer a Francia. Parece que estos tíos ahora se resisten y todo. No es como antes, que prácticamente era tomar... Tomaba París y ya se rendían. Además que esta creo que va a ser la tercera capitulación. Al menos va a ser mi tercera capitulación de... De Francia. Ahora que caigo. A ver si puedo forzar un poco más por aquí la cosa. Aquí me encantaría reafirmar todo el puñetero frente porque yo creo que está hecho un desastre. Vamos a ver si puedo así mismamente. No creo que se organicen bien, pero bueno, por ahora... Francia sextetrional. ¿Me están intentando hacer un desembarco aquí? Sí. Francia sextetrional en la costa oeste. ¿Vale? Ahí vienen. Bueno, por suerte... Me hace gracia eso. Los japoneses invadiéndome ahora desde aquí. Evidentemente creo que necesito una flota, ¿eh? Porque me la han hundido todo. En Brasil... Bueno, eso sí que lo han conseguido. América Central lo están intentando con ganas. Se empeñan, pero no pueden. Me alegro. Suerte que estoy sacando más tropas, ¿no? Ah, no. No ataques donde no puedas, amigo. Vale, aquí se han acumulado. Queda asco verlo. Vale, para ahí. Vale, vamos a ver. Ay, por favor, apoya a este. Apóyalo con ganas. Vosotros también apoyar a este. Lo necesita más que nadie. Ajá, no. Aquí, ya está. Oye, ahora que lo pienso, ¿por qué no uso ataques kamikaze? Ahora que... Acabo de caer en la cuenta que para eso tengo también ataques kamikaze. Vale, venga, vamosémoslos. A ver... Estos... No están haciendo gran trabajo, sinceramente. Y sigo sufriendo más desembarcos, por lo visto. Lo intentan. Además, los cabrones saben dónde atacar, ¿eh? Justo donde tengo la guarnición más mierda posible. Bueno, por lo menos no se defienden. Bueno, a ver qué tal. Ok. Ya por aquí parece que bien. Mez ya ha sido tomada por mí, ¿vale? ¿Cuánto te queda para rendirte, Francia? Francia, Francia, Francia. Vale, no me queda mucho. Yo creo que un último empujón hacia Vichy y ya está. O incluso Burdeos. Lo había ordenado hace un rato, pero probablemente no... No llegue a conseguirse. Venga, hacia acá. Estos parece que están ganando sin problemas. Sí, es que mi ejército en sí es muy duro. Afortunadamente. También hacen unas cosas muy raras a veces, sinceramente. Muy bien. Aquí ese ataque es descabellado. Parad. En serio, es descabellado. No sé qué pretendéis. Primero intentemos establecer un frente aquí. Un coordinado. Que yo creo que igualmente todo lo que haga aquí da igual. Ahora se lo pasará a la Unión Soviética y ya está. Ahora veremos qué pasa. Vale. ¿Qué le queda a Francia para rendirse, por Dios? Ríndete. 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 Vale, aquí no... Dan por culo también. Joder. Venga, hombre. Que es una división de mierda. ¿Cómo puedo...? Vale. Ya está. Aniquilados. Francia ha capitulado. Bien. Venga. Vamos a acabar con ellos. Vale. Pues no tenían muchas tropas los... Aquí no tenían muchas tropas. Seguramente ha resurgido ahora la República Española. Sí, efectivamente. Y... Bueno, pues nada. Lo suyo ahora sería... Que con un T-General tan bueno que tengo... La cual voy a hacer que pare de una vez sus ataques. Voy a establecer un frente de batalla por aquí. Además, voy a rehacer el frente. Porque si no, se me va a hacer un... Pifosti, un Cristo aquí que vais a flipar todos. Vamos a ver. Este de aquí. Tira para acá. Y este de aquí. Que también tienes un señor frente, amigo mío. Coge por aquí. Y... Tira para abajo. Y vamos a intentar... Pillarnos España de nuevo. Antes de que nos vengan por la puñetera espalda otra vez. Y nos den por culo. Vale. Así mismamente. ¿Cuántas divisiones tengo ahí puestas? 20. Pues nada. Todas. Venga. Y al ataque masivo. Que estos están jodidos. Además, no tienen nada por dónde salir. En un principio. Vale. Listo. Muy bien, chicos. Pues nada. Yo creo que voy a capitular. Voy a capitular. Voy a cerrar ya el capítulo. Que va a ser bastante largo. Y muy tedioso. Por culpa de la gestión de mierda que se ha tenido que estar haciendo. Ay. La flota me la han destrozado. Eso me está siendo muy negativo. Porque me están... Intentando invadir. Por todos los putos lados. Y no hay tutía para defenderse de tanto pesado. Así que nada. Vamos a ver si... Encima japoneses también tocando los huevos. Es que es increíble. Están tocando los huevos los japoneses. Vamos a ver si... Ah. No, no. Fijado aquí sitio. Ah. Pues venga. Bogotá. Y voy a poner más divisiones de defensa. Por lo menos unas cuantas más. Porque está claro que necesito ahora defenderme bastante. De todos los pesados que me vienen. Mientras tanto. Pues nada. A ver si con ese pequeño frente que hemos hecho ahí. Estos han fracasado o han ganado. Vale. ¿Y cuánto tardan? Por curiosidad. Solo 7 días y 7 y 4 horas. Uh. Yuhu. Y luego hay 34 divisiones ahí metidas. Es que es acojonante. ¿Y cuánto tardan ellos? 3 días. Acojonante. Bueno. Por lo menos vamos ganando algo. Ha sido muy desastroso el tema del mar. Para variar. Ay. Dios. Pero bueno. Da igual. Estamos animados. Tío. Hemos ganado a los franceses. Les hemos bombardeado brutalmente. Además. Le tiran muchos misiles. Y le he hecho mucho a pupa. Así que bueno. Me doy con un canto en los dientes con este tema. Así que nada amigos. Como siempre. Un enorme placer. Y hasta la próxima.